Hola, soy Carmen. Hoy os voy a contar un poco de este cuento. Se llama Elefante corazón de pájaro. Y va sobre una mezcla que le da clase a los animales. Y le ofrecen dar clases a los elefantes. Y le dijeron que los elefantes eran muy tranquilos. Pero eso era depende del corazón que tuvieran. Hay varios tipos de corazones de elefantes. Está el corazón de mono, elefante corazón de tigre y elefante corazón de hormiga. Y elefante corazón de pájaro. Y mayormente los elefantes de corazón de pájaro siempre van con un pájaro y son muy tranquilos. Pero los demás son lo contrario. No os voy a contar nada. Las ilustraciones son de Emilio Urgueroaga. Y este libro lo ha escrito María Azul Landa. Y la editorial es de Anaya. Y os voy a dar una pista del libro que pondré otro día. Es de la colección de Princesa Dragoa. Adiós.